Hola en esta presentación ingresaremos la entrada inversa relacionada con los ingresos no ganados en nuestro problema de contabilidad y sobresaldremos teniendo en cuenta como la misma información podría ingresarse en el software de contabilidad como QuickBooks, haremos una entrada inversa y esto está relacionado con los ingresos no ganados. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta en términos de cuál fue la entrada de ajuste que se hizo originalmente, que revertiremos. Primero vamos a echar un vistazo rápido a QuickBooks y luego pasar a ingresar esta información en Excel. Echamos un vistazo al saldo de clientes de QuickBooks, vemos que hemos revertido esta cuenta por cobrar negativa. Esto es lo que era la entrada de ajuste, que ahora estamos invirtiendo. Esto es un poco diferente al problema de los libros de texto que normalmente vemos para los ingresos no ganados. En este caso, lo que estamos diciendo es que los ingresos no ganados fueron un depósito que recibimos, habíamos recibido dinero de un cliente y tuvimos que aumentar el efectivo entonces, y luego acreditamos que no podíamos acreditar los ingresos, porque aún no los hemos ganado. Y típicamente en un problema de libro de texto, lo correcto bajo una contabilidad de acumulación sería acreditar un pasivo de ingresos no ganados. Pero en un software de contabilidad como QuickBooks, a menudo, desde el punto de vista logístico, terminaremos evitando o acreditando la cuenta de cuentas por cobrar con ese pago, aunque no haya una factura con la que coincidir, lo cual es técnicamente incorrecto. Sin embargo, funciona bien porque luego, cuando recibimos la factura más tarde, podemos compararla con la factura muy fácilmente porque está en la sección de nuestros clientes. En lugar de en esta otra cuenta que este pasivo de ingresos no ganados, que no está vinculado a nuestros clientes, es más difícil para nosotros vincular a nuestra factura que luego emitiremos por ese depósito. Entonces, lo que hicimos entonces fue que teníamos esta cantidad que era una cuenta por cobrar negativa, porque todavía estaba en los libros al final del periodo de tiempo, necesitábamos hacer una entrada de ajuste para ella, necesitábamos sacarla de la cuenta por cobrar negativa y convertirla en lo que debería ser, que es un positivo o un pasivo de ingresos no ganados. Así que esa es la entrada de ajuste que hicimos aquí en lugar de un problema de libro de texto, donde normalmente vemos cuánto hay en ingresos no ganados. Y cuánto de esos ingresos no ganados se ha ganado ahora, sacándolos de los ingresos no ganados y registrándolos como ingresos que se han ganado. Así que hay una diferencia entre esos dos más dos tipos de escenarios para grabar que se encontrarán en la práctica, así que tenemos aquí lo que hicimos aquí en las entradas de ajuste, lo que estamos tratando de hacer ahora es revertir esto, aquí están las cuentas por cobrar negativas por cobrar. Y luego hicimos esta entrada de ajuste para deshacernos de ella y reducirla a cero. Y ahora, a partir del primer día del próximo mes, queremos deshacernos de esto básicamente o revertirlo con otra entrada para que nos quedemos con esta cuenta por cobrar negativa nuevamente. ¿Por qué? Debido a que logísticamente esta cuenta por cobrar negativa funciona bien, simplemente superó la diferencia de tiempo cuando hicimos los estados financieros, lo que significa que tuvimos que ajustarla para estar en una base de acumulación adecuada. Pero cuando realmente hacemos el trabajo, en nuestro caso, entregamos la guitarra y registramos la factura si mantenemos esta cantidad negativa aquí en el saldo del cliente, coincidirá bien con la factura, y entonces será correcto a partir de ese momento en algún momento de marzo. Esperemos que si emitimos la factura en marzo, podamos hacer eso normalmente, con lo que solemos hacer ya sea que estemos en QuickBooks o cualquier otro software de contabilidad. Hacer eso con entradas de diario para hacer eso con débitos y créditos, eso es algo que normalmente usamos y aún usamos débitos y créditos incluso con software. Sin embargo, es posible usar los registros para hacer eso en QuickBooks y no usar débitos y créditos tanto como creo que va a ser un poco más difícil hacerlo. Pero es posible hacer eso ahora mismo vamos a ingresar esto en Excel usando débitos y créditos. Aquí estamos en Excel, vamos a registrar esta transacción a partir de 3, 1 el primer día del siguiente periodo después de que se crearon los estados financieros, como lo hacemos con todas nuestras entradas de reversión. Recuerde, lo que tenemos aquí es que tenemos el saldo de prueba posterior al cierre. Y lo que estamos haciendo es justo a partir del comienzo del primer mes, poner las entradas de inversión para darnos nuestros saldos iniciales, que en realidad incluirán en las cuentas temporales de estas reversiones que hemos hecho antes de que haya ocurrido cualquier actividad. Y, entonces, vamos a hacer la entrada inversa relacionada con el ajuste de ingresos no devengados. Antes de hacer eso, solo echaremos un vistazo rápido a la entrada de ajuste. Así que vamos a volver aquí a la pestaña de entrada de ajuste. Y vamos a desplazarnos hacia abajo hasta la parte inferior en la pestaña de entrada de ajuste. Ajuste. Vamos a esta entrada de ajuste. Esto es lo que hicimos. Registramos ingresos no ganados, lo que significa que aumentamos esta cuenta de pasivos en 300. Y nosotros ya aumentamos el aumento de las cuentas por cobrar en estas cuentas por cobrar. Así que, de nuevo, ¿por qué sería así? Es el caso porque teníamos un significado negativo de cobro en el pasado, recolectamos dinero de un cliente como pago inicial muy probablemente en una guitarra. Así que conseguimos dinero por un trabajo que aún no habíamos hecho. Por lo general, en un problema de libros, evitaríamos esta cuenta corriente, crédito, ingresos no ganados en ese momento. Sin embargo, para rastrear esto en nuestras cuentas subsidiarias, es más fácil no acreditar los ingresos no ganados en el momento del depósito de seguridad, sino ponerlos en la cuenta por cobrar. Y luego, cuando obtenemos la factura o entregamos o ganamos los ingresos más tarde, nosotros, si ya sabes, podemos hacer coincidir la ganancia posterior de las cuentas por cobrar de la factura con el depósito. Así que esa va a ser la razón por la que hicimos esto. Y lo que tenemos que hacer ahora es revertir esto y registrar el pasivo real, eso es lo que hicimos en la entrada de ajuste como un pasivo positivo y sacarlo de esta cuenta por cobrar negativa. Así que esa es la entrada de ajuste que hicimos. Ahora vamos a revertir esto, vamos a sacar esto de nuevo. Para que el proceso normal que funciona bien logísticamente, aunque no sean principios contables perfectamente generalmente aceptados, se pueda volver a poner en su lugar, lo que significa que terminaremos con su cuenta por cobrar negativa para ese cliente en particular. Tenga en cuenta que esta cantidad no es una cuenta por cobrar negativa, es decir, una salda positiva o un saldo deudor de 11 a 74. Pero para este cliente en particular, hay una cuenta por cobrar negativa allí. Y eso es lo que estamos tratando aquí. Así que tendremos ese negativo, revertiremos esto y tendremos esa cuenta por cobrar negativa para ese cliente en particular. Y luego, cuando reciban la factura, se igualará. Así que vamos a invertir esta entrada. Así que aquí están el débito y el crédito, las cuentas por cobrar y los ingresos no ganados, respectivamente. Simplemente vamos a revertir ese débito de ingresos no ganados y acreditar cuentas por cobrar. Hagámoslo. Ahora vamos a ir a la pestaña de entradas inversas. Y vamos a introducir esta información. Así que aquí están los 300. En los ingresos no ganados, tenemos que hacer que bajen. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso es un débito. Así que copiaremos los ingresos no ganados haciendo clic derecho y copiaremos, vamos a poner eso en V13, clic derecho y pegar 123. La cantidad será de 300 pesos. Vamos a acreditar algo por 300 pesos. Y eso irá a la cuenta por cobrar. Así que aquí están las cuentas por cobrar. Vamos a copiar que vamos a hacer clic derecho y copiar. Pondremos eso en la celda V14. Haga clic derecho y pegue 123. Luego vamos a ir a la pestaña inicio y vamos a ir al grupo alineación y aumentar la sangría. Y luego registraremos esto para que tengamos que registrar la entrada del diario en el diario general para el proceso de entrada inversa. Y ahora publicaremos esto. Aquí están los ingresos no ganados. Y aquí están los ingresos no ganados. Aquí, queremos publicarlos en M17. Vamos a seleccionar iguales y esos 300 y entrar llevando el saldo a cero. Aquí están las cuentas por cobrar. Si nos desplazamos hacia arriba hasta las cuentas por cobrar, aquí está. Aquí hay algo en el que estamos en forma M. Por lo tanto, haremos doble clic en él, iremos al final y diremos más. Y luego señalaremos ese 300 y cuentas por cobrar, lo que reducirá el saldo a 10,449. Así que esa va a ser la entrada inversa. Tenga en cuenta que esa es una entrada de inversión inusual que la mayoría de los problemas de libros tendrán. No hay ningún efecto en el ingreso neto para ese ajuste o esa reversión. A diferencia de si estuviéramos revirtiendo los ingresos no ganados y tratando de ver cuánto habíamos ganado, cuál sería el otro lado sería la cuenta de ingresos o ventas. Así que tenlo en cuenta. Por lo tanto, puede ser un poco diferente de lo que algunas personas pueden haber visto en un problema del libro de texto. Pero es algo que sucede en la práctica solo porque logísticamente funciona bien rastrear esos depósitos dentro del libro mayor de la subsidiaria. Gracias. Gracias. Gracias.